Bienvenidas, bienvenidos, todas y todos. Me llamo Luca Pasanante, soy profesor de Derecho Procesal y Civil en la Universidad de Gli Studi di Brescia en Italia. Mi clase tratará del tema del acceso a la justicia y el derecho a la prueba. Hablaremos en nuestra clase, ante todo, de las múltiples dimensiones del acceso a la justicia y cómo se produce este acceso a la justicia. En una segunda parte hablaremos del acceso a la justicia y también del derecho a la prueba. En especial haremos referencia a algunas sentencias del Tribunal Constitucional italiano, sentencias en las que se reconoce de un modo especial el derecho a la prueba como un derecho constitucionalmente garantizado. En la tercera parte de la clase hablaremos del acceso a la prueba antes y fuera del proceso. Es decir, veremos en múltiples jurisprudencias cuándo es posible tener un acceso a la prueba antes y fuera del proceso y cómo se puede prescindir de las exigencias de índole cautelar. Como conclusión, veremos cómo el acceso a la prueba y no sólo entendido como acceso precisamente a la prueba que es, a fin de cuentas, una ventaja de las distintas posturas objetivas, sino también el acceso a la prueba de las contrapartes puede ser un elemento fundamental para poder favorecer la resolución con consenso de los litigios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!